¡Suscríbete! Así que los espero. Bueno, ha llegado un momento, quizás el momento más esperado, el momento más feliz solo para cuatro, quizás el momento más triste para cuatro muchachas, pero parte de esta nueva manera de hacer nuestro Miss Venezuela interactivo. Usted tomó una decisión y nosotros debemos compartirla. Antes queremos reconocer una vez más el arduo trabajo de Jesús Morales, el estilista oficial del Miss Venezuela, de él y de todo su equipo, que lo han hecho estupendamente bien. Hemos llegado a un momento definitivo. En sus pantallas, ocho candidatas que esta noche pueden cambiar sus vidas. Cuatro de ellas pasan directamente a formar parte del grupo final. Las otras cuatro optan por la segunda oportunidad que les ofrece el Miss Venezuela 2003 interactivo. De inmediato voy a pedir al representante de la firma Onpló Corporation, el señor Carlos Salas. Gracias, Carlos. Buenas noches. Quien me hace entrega frente a todos ustedes de los ocho sobres que contienen los resultados de todos los mensajes de texto recibidos y que han sido evidentemente certificados por la empresa auditora. Estos sobres contienen el resultado que vamos a ir leyendo poco a poco. Pero antes quiero pedirles que brindemos a estas muchachas el más fuerte de los aplausos. Que cada una se lleven el mejor de los recuerdos de esta experiencia. Tanto las que se van como las que se quedan. Primer sobre, primer resultado de la noche. Con el 4,31% de los votos queda eliminada. Mis cogedes, salva a Arias. Es parte de las reglas del juego. Este aplauso para ti, cogedes, más fuerte. Siempre lo digo, eso no quiere decir que pierdes. Quizá no es el Miss Venezuela. O quizá no es este año, a lo mejor es el año que viene. Suerte para ti en cualquiera que sea el camino que emprendas. Y además, suerte también porque hoy dimos una nueva regla como parte de estos concursos interactivos. Ella va a poder estar nuevamente aquí. Y usted podrá apoyarla si esa es su decisión. Próximo resultado. Con el 14,06% de los votos queda clasificada. Miss Península de Araya, María Eugenia Hernández. Como la vida misma, momentos de mucha tristeza, momentos de mucha alegría. Felicitaciones, Península. Que estamos compartiendo en vivo y en directo con todos ustedes. Seguimos conociendo nombres. Resultados de esta noche. Con el 14,44% de los votos.